Nacido en California es mi tierra natal Y por ahora en Schock me la he de rolar Pero mis raíces son directo de Cantabria, Michoacán Humilde y sencillo como me han de ver Uno de María pa' que marca sed Sé de dónde vengo y la neta no me creo más que nadie Allá por Nueva York me ha tocado chambear Pero también me encanta a mí disfrutar A mi dama querida y mi familia que ellos son lo primordial Billetes generando poco a poco traemos con qué Gracias a Dios que las supimos hacer Y ahorita que andamos muy bien Una globo al cinto siempre va en mi pantalón Nunca se me raja ese cuarentón La favorita del Señor Compa Ángel Alvarado Hasta Orange Cup California viejo Carnalita Liz Saludazos Y puro Héctor Ruiz Con mi carnalito Juan estoy al millón Y con mi primo Brian se hace un refuegón A gusto la pasamos tomándonos unos botes pa'l calor A mis abuelos quiero mandar saludar Allá en el cielo que viene me han de cuidar Y también a mis padres agradezco por todo lo que me dan Una virgencita en el cuerpo he de llevar Mi apellido va con tinta el nombre de mamá Cosas importantes que en la vida siempre me han de acompañar Un ranflón Una sierra cuatro por cuatro camionetón Va pisándole por el noventa y nueve sur Enfierrado va el chavalón Y derecho voy Bien firmes y concentrados siempre en la labor Porque el éxito no crean que solo me llegó Aquí seguiré en Oransco Música Música Gracias por ver el video